...y es así como si... Orientación vocacional, bolsa de trabajo, asesoría legal, médica, psicológica y nutricional, entre otros servicios que brindan los gobiernos estatal y municipal, se ofrecieron en la Feria de la Juventud en la explanada de Catepec, a la que acudieron más de 1.500 chavos. A través de 30 stands como parte de la gira Compromiso Joven que se realiza en el Estado de México, los asistentes recibieron trípticos y folletos con opciones educativas, medidas de prevención sobre enfermedades de transmisión sexual, problemas de alcoholismo y drogadicción, violencia en el noviazgo y también participaron en prácticas sobre el uso del preservativo para evitar embarazos. Es una forma de compartir información que a veces no nos damos cuenta que lo sabemos o que tenemos algunos servicios y no nos damos cuenta de que los podemos utilizar y si nos damos cuenta pues no los utilizamos de la manera adecuada. Está muy bien porque te informas de las escuelas, de lo que tienen, que te ofrecen. El evento estuvo encabezado por la directora general del Instituto Mexiquense de la Juventud, Melisa Vargas y Cintia del Rivero Gallardo, coordinadora del Instituto de la Juventud de Catepec. Es que ustedes traemos desde el tema de emprendedores para aquellos jóvenes que tengan algún tema de negocio, que nos pudieran ellos acercarse, les prestamos ahí, les prestan dinero en económico como tal para que puedan iniciar, vienen las universidades del Estado de México, vienen temas de prevención, vienen los de VIH, SIDA, traemos temas de diferentes sectores. De acuerdo con el INEGI, en el Estado de México viven 4.5 millones de jóvenes, de los cuales millón y medio son de Ecatepec. ¡Gracias!